¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Se ha visto durante un segundo aquí parpadear un... ...ingeniero? ¡Eh, XCOM! Y bugs raros, o sea, nada nuevo. Eh... pues eso. ¿Qué XCOM? Hoy no quiero extenderme mucho con el live stream, pero estamos... ...investigando los regalitos que nos ha dejado el... ...cazador. Lo maté ayer, ya me he olvidado de él y de su nombre. Pero bueno, matamos al cazador. El cazador fue insultante para todo el mundo. Creo que hubo alguna herida. ¿Cansancio? ¡Uf! Este cansancio es bastante largo, ¿eh? Mr. Kimón está herido, pero no le va a costar tiempo. Curioso. 12 días, 13, tenemos que esperar. Oye, ¿hay gente en el bar? Curiosamente, sí. Vale, pues nada. Va a costar tiempo, de todas maneras. Pero... Me gustaría tener al equipo guay disponible lo antes posible, porque lo que nos quedamos haciendo fue... ...establecer contacto con Estados Unidos. Y en cuanto establezamos contacto con Estados Unidos, quiero hacer esta misión. Pero para eso tiene que estar el equipo guay disponible, porque son cuatro estrellas y es un nuevo... ...cazador... ¿Cómo se llamaban? Al final, nunca jamás. Me acuerdo de cómo se llamaban los alienígenas de Valen, pero vamos, eso. ¿Alguna otra cosa pendiente que estuviera haciendo? ¿Datos? No. ¿Aparación de guerrilla? No. 13 suministros, sí, voy. Y hay que establecer también múltiples contactos por aquí, abajo. Pero primero, para acá. Ruler, ya, claro. ¿Y en español? ¿Dominador? Vamos a llamarles dominador, suena bien. Se me va a olvidar dentro de cinco minutos, pero bueno. Ah, sí, estoy investigando cosas. ¿Qué estoy investigando? Que hace tiempo que no lo miro. Balas, dragones, igual a bueno. Chaleco de éstasis y chaleco de placas yo lo pondría antes que todo esto primero. Y el chaleco ambiental, tener otro nuevo no me vendría mal. Por lo demás... Ah, hay alguna cosa que quería hacer... Esto me gustaría hacerlo eventualmente. ¿Dinero? 189. Primero, otro botiquín. Que luego nunca me acuerdo de hacerlo. Ya está. Segundo, podría empezar a crear balas. Pero... ¿Qué me falta? Sí. Lo he visto por aquí. Este blaster que vendí, que recuerdo que vendí... Y no tenía que haber vendido. Lo voy a volver a crear. Porque Pyro no lo iba a usar en un principio. Iba a buscar excusas para dejarlo un poco atrás. Pero sí iba a formar parte del primer grupo. Y esto le viene bien. Y lo creé en primer lugar para crear las lanzagranadas de nivel 3. Y no era esto lo que hacía falta. Y digo, ah, pues fuera. Y no tenía que haberlo vendido. Así que eso ha sido un mal gasto. Y por lo demás, ya veremos. Armaduras, sí, pero... Pero... Hombre, ¿puedo hacer otra de estas por los fuegos? Podría ponerle armadura a mi robot, pero... Ejejeje, no. Otra ultraligera son buenas, pero son mejores las de hielo. No, perdón. Son mejores las estas. Pero no tengo arcontes, guerreros... Que te dan lo mismo que estas, pero más salud. Y esto sigue apareciendo aquí y no sé por qué. Maravilloso. ¿Este tío volvió que estaba infiltrándose por ahí? Pues dame más contactos, amigo. Vámonos. Las espadas siguen siendo mil millones de dinero, sí. Pero me gustaría hacer una ninjato. La samurai puede vivir sin ellas, pero es que la ninja utiliza esas espadas. Puedo crear la Vortex ninjato, darle la Doom ninjato al otro ninja... Y ella que se quede con la ligeramente mejor al máximo. Siempre que nos dejen... Y... Vaya, por Dios. Siempre que nos dejen un tiempo así para... Entrar aquí y eso. Científico. Datos. Ostias. Biotrooper. Tenemos que extraer un VIP de la ciudad. Arconte Centinela. Eso es nuevo. Estaba planteándome no venir a esta misión. Porque... ¡Aj! Que os den con vuestras misiones. No sé qué pasa si no las haces. ¿Perderás amistad con estos? ¡Aj! Rumbo al sector 15, oeste de Asia. ¿Quién puede hacer esta misión siquiera? Porque está la gente heridita. ¿Tú podías? Pero... Y que hora reservar, como ya dije, al grupo bueno. Para ir... A... A por el otro dominador. Si viva, técnicamente puede venir curioso. Si es que estamos jodidos. Empezamos a entrar en un terreno peligroso. Y ni siquiera. Pero si es que está todo el mundo hecho polvo. No. Dos misiones muy seguidas y ahora otra. Vamos a tener que quitar parejas. Y nos la estamos jugando de todas maneras. Si puedes venir adelante. Tu compañero... ¿Quién era, perdón? Oh, sí, es cierto. Está cansado. ¿Está cansado? No. 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 Que si lo esfuerzo hay que esperar un huevo de tiempo. Vamos a coger aquí. ¿Tú no estás cansado? Si tuve que hacerlo de infinitos millones de turnos. Increíble. Madre mía, que rebujito. Venga, pon más granaderos y total. Tú técnicamente puedes venir. Y tu compañero también. Perfecto. Pero bueno, no es mala gente. Lo que pasa es que perdemos turnos gratis. Ahora, necesitamos necromago para regalar algún turno a alguien. Tú y tú podéis dar turnos a la gente si no recuerdo mal, así que eso va a ser bueno. Palle y Gonzalo podemos traer. He pensado una cosa. Viendo a Palle y eso. A lo mejor voy a dejar de ponerles el color de los enlaces a la gente. Y vamos a, para distinguir a simple vista quién es el escuadrón A, quién es el B y quién es el Z. Un color para cada escuadrón. Pero eso será en la próxima vez. Habrá que decir quién son de los guays y qué color les ponemos. Quién no son tan guays y quién van a estar condenados a ir a misiones como suplentes de lo peor. O a las misiones del anillo. Bueno, a lo que íbamos. Creo que debo tener algún rifle mejor que este, ¿verdad? Vaya que sí tengo. Y todavía estamos jugándonos a ver quién se va a llevar el rifle bueno. Pero en este caso te lo vas a llevar tú. Has tenido suerte. Luego a lo mejor cambiará de manos. ¡Mira qué cosa más tocha! Oye, ¿no tienes armadura? ¡Uff! ¡Qué incómodo! Pues nada, toma un super arma y nada de armadura. ¿Quién la necesita? ¿Para qué te he puesto aquí una pistola poniéndose un celatif? ¿Me lo explicas? Porque no tengo celatifs. Tú estás. Mucha granada, ¿no? Tú estás. Perfectamente. Y tendremos que aprovecharnos de tus múltiples turnos. Ahora, tiene que curarte alguien, ¿eh? ¿Cuántas curas tenemos? ¿Cuántas curas tenemos en este grupo? ¡Oh, Dios mío! ¡Cero! ¡El necromago puede curar! ¡Tenéis razón! ¡Tenéis razón! Empiezo a ver fallos en mi plan. Estoy por quitar a Gonzalo. Es otra pareja que quito, pero necesitamos más curación. Podemos traer a este. No tiene malas armas ni armadura. Y tiene Grenlin Mar 2. ¡Maravilloso! Pues ya está. ¿Quién necesita parejas? Y mira, el botiquín nuevo lo podemos usar. ¡Fantástico! Ahora tenemos botiquín para todo el mundo, si no recuerdo mal. Va a ser mejor. No tenemos infiltración, pero al fin y al cabo la infiltración nos suele durar poquito. Vayamos con cuidado. Y ya está. Tengo un fusil magnético. ¿Cuánto quita este arma? 5 a 9. 5 a 9, si es que es igual. No tenemos las mejores armas y objetos. Fulton tenemos aquí. Es extraer al VIP. Seguramente no haya que matar a todo el mundo. Va a ser bueno traer a este Fulton. De todas formas... Vale. Tú, ¿por qué te desequipas las cosas? ¿Quieres algo así en especial? Más granadas, por ejemplo. Los Ceratids están todos en el grupo guay, me parece a mí. Y eso va a ser ligeramente malo. Tienes la de placas solamente, pero no tengo la otra. Este grupo está un poquito peor equipado, pero claro, tenemos lo que tenemos. Ah, sí. Hablando de tener esto, sí que está cheto. Ponte mierda, casco porro. Prototipo. 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 Esto juraría que es de un mod. Pero no recuerdo de cuál y no tiene, no sé, B. 25% de que no cueste una acción o un disparo. Esto está chetísimo. Ponte además una mirilla guay, ¿no? Y aparte, a ver, cargador ampliado. Por futuras, qué chula está este arma, me cago en todo. Nombre en inglés suele ser igual a mod casi siempre. Es una forma fácil de verlo. Pero no recordaba haber puesto ese mod, ya no sé ni las cosas que pongo ni no pongo. Y tú no, de verdad, no tienes nada mejor para ponerte aquí que no eso. Te voy a poner el guardián de la sombra, pero no, creo que la otra pistola va a quitar más. 3 a 6. 3 a 4. Preferiría que fuera un Celatif, pero a saber quién te olor, Celatif y ya da igual. Pues nada, te quedas así. Armaduras un poco eficientes, pero qué le vamos a hacer, no hay dinero. Por más que siga dando vueltas, va a seguir sin haber dinero. Arreando. Si es que no hay más que ver. Los SCP. De verdad. Bueno, los SCP no son una grandísima diferencia. Los SCPs, pero sí hay alguien que no lleva SCP porque no son de los habituales. Nada tenía importancia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y de aquí solo tenemos que extraer un cadáver, ¿no? Así que deberíamos estar equipados para todo. Pues si os morís es culpa vuestra por no haberme recordado de poner los SCPs antes. Que si dependéis que lo vea yo, pues nos podemos morir. Alguno ahí muere. La muerte sana es parte de la vida. Es el ciclo de la vida. Tienen que morir unos cuantos. Nos disponemos a realizar una extracción de emergencia para un VIP que trabaja para la resistencia. El portavoz nos ha dado las coordenadas, pero el resto depende de nosotros. Localicen al VIP y escóltenlo fuera de la zona. Si el mapa no me ha recordado al XCOM... ¿Uno puede ser? O sea, el Enemy and None. ¿Qué sí? Que escoltar a no sé quién. Espera, ¿es de escoltar? Hace mucho que no teníamos que escoltar a nadie. De hecho, creo que en esta serie no hemos tenido que escoltar nunca a nadie. Alpen ya sabe que estamos aquí. Así que su posición no está oculta para la extracción. Cuando estas misiones eran hiper mega super comunes. Ahora, como hay mucha más variedad... Lo malo es que no tengo infiltración. Podría intentar hacer que no me vean y todo eso. Pero justo a esta misión, que pensaba que era rescatar a un VIP. Y sin embargo era escoltar a un VIP. Me hubiera venido bien tener infiltración. Ostias. Pues de perdidos al río, Cirila va a tener que reaccionar. Creo que es la primera que nos sale en toda la serie. Lo cual es curiosísimo. Ya que estas salían todos los días. Bueno, ya los hemos visto y no me ha costado movimiento. Es lo mejor que podía ocurrir. ¿Sabéis qué? No tengo cadáver de torreta. Me gustaría... Cadáver de torreta sea bugueado. ¿Puedo deshabilitarla con una MP? ¿Hacker? Tengo muchas granadas, eso sí. Y muchas... tochas. Daño tenemos en esta partida. Controlar las posibilidades son bastante bajas. Pero le podríamos hacer bastante daño. Lo que sé que voy a hacer con el francotirador que he visto por aquí en alguna parte. Qué bien. Los reconozco a todos, eh. Menos mal que les pongo los trajes de colores y todo eso. Madre mía, no te veía. ¿Tengo fuego rápido? ¿Tengo fuego rápido con un fusil? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Esto funciona? Bueno, lo que voy a hacer es... Como voy a dispararle la torreta lo más seguro. Voy a hacer esto. Voy a darle puntería a la gente, al resto del equipo para matar a ese. Cuando he aprendido esto no tengo la más mínima de las ideas. Pero lo pienso probar. ¿Funciona? Vaya que sí funciona. Estos son chetos. Creo que se está empezando a decantar... El puesto de entrar en el escuadrón guay del francotirador. A pasos agigantados. Lo de quién se lleva el arma buena. Es un 100%, no hay motivo para no hacerlo. Ahora de repente ya no es 100% porque ya no voy a ir cuerpo a cuerpo. Pero da igual. Sujétame esto. No veo por qué no. Lástima no tener el compañero porque esos... Vaya por dios. Hay alguna serpiente porque entra en pánico. Al ver el traje. Hay alguna serpiente, sí. Son de élite además. Igual que el muton. Ay, casi. Me hubiera venido bien que me hubiera acertado serpiente. Vale, vamos a hacer una cosa. Si puede ser. ¿Te puedes congelar que me viene mal matarte ahora? Gracias. ¿Son de hielo? No, son de élite. Las de hielo tenían otro nombre. O eso espero. Vale. Esto es arriesgado pero... Si no es arriesgado no estaríamos jugando con la samurai. Que ostias mete la cabrona. Puede que tengamos que utilizar el limit break antes de lo esperado. Tiene intocable, creo que puede aguantar ahí un turno. Ahora... Mucho me temo... ¿Qué cojones hace el portador del escudo aquí atrás? No lo había ni visto. Esto es demasiado lejos para la escopeta pero espero que aún así algo haga. Prefiero no. He gastado el corre y disparar pero bueno. Pierde armadura. Que no quiero que le dé armadura a los enemigos. Tiene que morir ese tío. Importante. Oh. Es cierto. También podría ponerle lo de protección a Cirila. Pero Cirila ya se la protegerá ya solo un turno. No le hace falta. ¿Quién quiere venir? ¿Quién choca? Tú chocas. Le puse además las buenas. Así que ahora quita bastante más cuerpo a cuerpo. Buen trabajo. Demencia. ¡Uh! 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 Lo quiero. No tenían resistencia. Estos enemigos no deben tener resistencia. Vaya. Ha salido corriendo. A lo mejor tenía que haberse lo hecho al otro que estaba más lejos. ¿Has visto eso? Sí lo he visto, sí. Pero el caso es que esa no podemos matarla. ¡Ey! Mira que zombi. Mira que bien. Justo verlo. Tú te vas a quedar aquí en la esquina cubierta. Vale, todo está saliendo a pedidos de Milhouse. Tenía un poco de miedo al ver esos grupos. Tenemos incluso cienes por cienes. Pues nada. ¡Eh! Me ha soltado el cadáver. Esta gente parece que ha soltado el cadáver. Da igual. ¡Eh! Hay más beepers de las que recordaba. Mola estas cuando están controladas mentalmente. Y se le quedan ahí... Chof en el suelo. Está como reptando. Puedo empezar a reblandecer a este un poquito. Porque a las víboras no las veo. Alternativamente podría quedarme en guardia por si vienen. Y creo que lo voy a hacer. Por fin. Porque entre todos al mutón ese nos podemos encargar fácilmente eventualmente. Alternativamente mi granada no llega. Nada. Aunque sea repartir un poco de nidla roja es... Es que es un mal gasto. Nada. No quiero gastar tampoco el limit break. Ya digo. Hay un enemigo nuevo que aún no hemos visto. El francotirador con doble toque va a ser una cosa interesante para mi futuro. Para recordar. No puedes tocarme. Tengo escudo para siempre. Muévete. Muévete. No tienes buen ángulo. No dejares. Hija de... Ok. Primero. Más tontas sí o tú. Segundo. He visto enemigos que no quería ver. Bien. Se ha quedado en guardia. Los centinelas se van a quedar todo el rato en guardia. Bien. Sabiendo lo que van a hacer... Yo tengo reflejos relámpago. Pero estamos desvelando más gente de la que me gustaría en principio. Que lo cual no quiere decir que no vaya a ir de todas maneras. Uh. Me he puesto una cobertura sin querer. Maravilloso. Lo peor que puede pasar es que me coja pero lo desorienta. Hostia puta. Tengo que dejar de ir a ver a todos los enemigos del mapa. ¿Quién puede explotar esos coches? ¿Quién puede explotar esos coches? Tú puedes explotar esos coches. Afirmativo. En camino. La he liado parda. Va a haber que solucionarlo. Vamos a solucionarlo. Será posible. Por lo menos se ha quedado con un solo punto de vida y se teletransporta. Eso. Acércate a la explosión. Me dirijo allí. No veo por qué no. Oh vaya. Eso sí que no me lo esperaba. Necesitaba arcontes guerreros, ¿verdad? Pero se teletransportan y tal. Madre mía, cuánta gente, ¿no? No. La explosión quita menos que mi propio arma. Este debería moverse, así que no me preocupa. Pero estoy sin cobertura. Eso me preocupa un poco. Pero esto va a ser una puta fiesta. Quiero que todo sea algo injusto. Sí, sí. Ya lo sé. Vas a empezar a ir pediendo puntería. Este arconte guerrero. ¿Cuánta vía tiene y cuánta le quitas? ¿Puedes matarlo de una? Inténtalo. A seguir cobrando. Eh... Purificador de élite, ¿eh? Si explotaras... Ah, mierda. Tengo que recargar. Dos disparos y recargo. Bueno, pues vamos a ir cogiendo cien por cien. Pensaba que habías fallado y digo, ¿cómo? Esto es una putada, que se queden con uno de vida. Tengo que estar pendiente un poco de mi vida. Porque voy perdiendo puntería. Voy a intentarlo igualmente. Tenía que ocurrir, no pasa nada. Estaba dentro de los planes. Esto... Nos podemos pasar. Así que no pasa nada. Tentador. Más tentador todavía. Pero alternativamente... Con esto solo a lo mejor me vale. Y si explota, me viene bien. Por supuesto que no ha explotado. Uno de vida. Me cago en la Renfe. Vale. Vamos a empezar a preocuparnos por mi salud. Vamos. En un segundo. Vaya. ¿Qué hay ahí? Eh... Médico. Oh. Oh. No tienes protocolo médico. Vaya. Vaya Se han cometido errores El médico no tiene protocolo médico ¿Cómo te comes eso? Alguien tiene que curarle Estabilizar A ver, tengo que hacer malabares Protégele No le protege Compañero de vínculo Perfecto No me jodas con lo chito que está esto Pijo Joder Espérate Aún no ha terminado los regalos de turnos Necromago Dime que tienes para regalar turnos Estás demasiado lejos Y no tienes regalar turnos Bueno, estamos un poco jodidos Pero solo un poco Aún tengo el blindaje ablativo Ese oficial de élite me va a marcar Muy probablemente Uno de vida me queda Guardia Guardia que no te quita Punto de vida ¿Y ahora qué? Tengo que llegar con el necromago Para empezar a curarle Y tengo que huir como un valiente Si sobrevive Vamos a regalarle al enemigo Nuevos objetivos La serpiente va a dejar de estar en pánico En breves Me temo Tres coices con uno de vida Me mata Hay demasiada gente ahí arriba Y este se va a descongelar el mutón Quita menos de lo que esperaba Voy a librarme de alguno de estos códices Sobre todo los que me flanquean Aunque se te transportan Da igual ¿Por qué tiene que ser la partida tan pequeña Y todos tan apelotonados? Que me encanta ir a ver a la gente ¿Qué hace? Se caminando por ahí Tenemos Lluvia de balas Podría matar a otro enemigo Que esté por ahí arriba No los veo Así que voy a encargarme del mutón Wow Me hacía falta disparar dos veces Uno menos Allá voy Mr. Z Ahora que sabes correr ¿Tienes pirateo? ¿Por qué? Desafortunado Bueno Puedo tirarle a ese Baliza No me acordaba Con la que la tenía Ya me he movido La baliza de imitación Vamos a recibir heridas Pero voy a dejar a la gente Visible Para ver si No le disparan todos A No quería que reaccionaras Con el de atrás El de atrás no me importa Reacciona con los de adelante Tu cobertura es parcial Ah, hay más gente Qué bien Qué ilusión Guardia Eso es malo No me marques Bien Marca ella Ella tiene Inmortal una vez No Eso fue el turno anterior Vaya Tenemos One problema Tú tienes mucha niebla roja No me jodas Gracias Bien Tonto ardiendo Ese códice Ah, bien Bomba siónica El arma Ya estaba inutilizada Si no pienso atacar con él Más Va a ir a dormir la mona Si sobrevive No tires más grietas Puto general Menos mal que se esquiva Más o menos Guerrero Y otro guerrero Que se están moviendo Menos de lo que esperaba Ok Lo acepto Me voy de aquí Eso no he sido yo No puedes echarme la culpa Por eso Hay gente en guardia No puedo salir corriendo Todavía Uh, podría dar ocultación Por favor ¿Ves curándole la vida? Menos mal que por lo menos Todo el blindaje ablativo Lo conservo Eso van a ser Unas heridas Bastante graves Si quería Que Mr. Kimon Fuera A la misión Del Del cazador Guerrille ¿Cómo se llamen? Los líderes Esos Oye Serpientes avanzadas No tenemos Pero no sé si me soltara El cadáver Que yo quería Vale Hay gente en guardia Por favor Quítale las guardias Zombie Adiós zombie Ahora si puede ser El momento de la baliza De imitación O dispararle a este Que no se va a mover Pero va a perder la Va a perder esto Ya Decisiones Decisiones Hay mucha gente La baliza Le quedan más voluntad De la que esperaba Aún hay aquí En guardia Hay una forma De sacarles La guardia A ver Podría hacer Yolo Y matar a este Arconte guerrero E irme Nada me dice Que me tengo que quedar aquí Porque la cosa Se ha puesto Un poco Complicada Y tengo que meterme A saco No sé quién es El que tiene la guardia Debe ser Alguno de los Arcontes Podría ir Es que hay tanta gente Aquí que les podría Hacer Cucutrás Pero Están Puedo tirarles granadas El centinela Hay otro Arconte centinela Aquí Espero que esto Le alerte No tiene pinta De que le vaya a alertar Curioso El gancho Debería contar Como un movimiento Que Bueno Hay más formas De hacer esto Dejarme Oh no Estoy al descubierto Que alguien me dispare Y ahora es cuando Buenos días Me llaman Por aquí Y me voy a ir No Puedes Conmigo No Quiero Están la gente Muy separada No 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 me voy a quedar Esta vez Con Cirila Usualmente Se queda más tiempo En las fiestas Hombre Vamos a ver Que tiene mucha movilidad Ah que demonios No puedo decirle Que no A quedarme A liarla Me gustaría Pegarle a este oficial Algún granadero Está a tiro Porque ahí Y me gustaría Ver más cosas De las que estoy Viendo actualmente Mr. Seth Desde que sabes Correr No te reconozco De verdad Vamos a solucionar Las cosas A nuestro estilo Ah ya puedo Sacar a Mr. Kimon De ahí Por cierto ¿Ves? Ahora le vemos Mejor A que si Francotirador Aunque Aunque el francotirador Se puede Debería intentar Llevarse el disparo Más difícil Que haya Este es uno Pero parece un poco Mal gasto Ese arconte Guerrero Suelen tener Bastante evasión ¿Verdad? Se ha quedado Con uno de vida Como no podía ser De otra forma Cierto Se teletransportan Todo el mundo Está con uno de vida Maravilloso Joder ¿Quién necesita Coberturas De verdad? Quería mover A este de aquí Para dejar La cobertura libre Tienes 16 de vida Eso es mucha vida Puedo regalarle Un turno A alguien 85 Interesante Quiero dejarle Me gustaría dejarle En invencible Pero también Necesito saber Hasta dónde puede correr Oh Esto es mal sitio Por las curas Por utilizar El botiquín De verdad Y el botiquín De verdad Solo puede llegar Hasta aquí Y curar Así que tenemos Un conflicto Espacial Eres invencible Daigo la cobertura Ya Danate un turno Y si luego Se quedan en guardia Aquí Y a lo mejor No utilizarlo De la invencibilidad Porque este puede matar A este fácil También podemos Corromper a gente Y hacer zombies O regalar Un turno A alguien En lugar de hacer Que sea invencible Puedo regalarle Un turno Para que Llegue más Hacia atrás Y sea curado Bien ¿Por qué intentas Inspirar A esto Si quiera Porque es una opción Inspirar Al señuelo Joder Podríamos haber Llegado Hasta la cobertura O qué Que poquito Me corres Esto no ha Funcionado Hubiera sido Mejor Inspirar Al otro Manda Wos Está a un cuadrado De poder recibir Curación No puedo Extraerme A mí mismo Para mí Hay noches gotas Quiero curarte Deja que te cure Voy a poner La cobertura Completa Por lo menos Y a tirarle La ayuda No vaya a ser El último Como lo pese De otra forma No corre Y disparar Vete acercando Este turno Va a ser Un poco Regular Solo me quedan Romerales Y alguien Tiene que matar Al warrior Este De lagunarices Así que Hay muchos Más objetivos De los que me gustaría Vivos Y en movimiento Y yo sigo Marcado Con Cirilla Y ya ha perdido Algo de vida No me gusta Lo que está Ocurriendo En esta partida Ok Es el centinela Se quedará en guardia Digo yo Mierda Están viniendo A por ella Eso no me lo esperaba Gracias No toquéis ¿Qué hace ese ahí? Dice ¿Cómo tienen pistola Los criopries? Hay que matar Ese oficial Y ya no tengo Despistes Guardia Un tonto Que se inmune Al fuego Por desgracia Es un purificador Y este Ha vuelto Al combate Vale Los tetrasportes No han sido injustos Me parece bien No toques la mente Gracias A pesar de que Va a controlar algo Muchas guardias Este combate Va a ser largo Hay más gente ahí ¿No? Un trailer Que está explotando Todo lo que tiene detrás Vale Vamos a llevarnos Bien Aquí ya están Las guardias Este gancho No va a dar La movilidad Que me faltaba Esto me parece Un poco de desperdicio De granada Pero hay que quitar A la gente Que tiene uno De vida Y encima En guardia Aún hay otro En guardia ¿Quién era? Aquí El heavy ese Esto es un poco loco Un poco Bastante Porque sigo teniendo Aquí el fuego Relámpago Puedo Ahora es cuando Empezamos a bailar Señores Ahora sí Vamos a bailar Menos mal que no te mande A casa ¿Por qué Porque eres la que matas A la gente? No te quejes ¿Dónde estaba Ese capitán? No lo veo Quiero quitarme ¿Qué cabrón? No le he mató Ahí está el mamarracho Del oficial Le hay que matar A ese oficial Porque me están apuntando Ahora esto Esto ya no está Eh Hey ¿Ves al capitán? Que si lo ves Oye Tienes que ir tú también A la zona de huida A todo esto Ahora me siento Un poco más cómodo Pero tienes que empezar A moverte De sitio Sin pasar por el fuego A ser posible El hacha me lo dejo Siempre perdido En el sitio más raro Vale Entonces No 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 Le he dado Al puto botón equivocado No me toques Los cojones Juego Quería coger El gancho ¿Dónde la estoy tirando La granada siquiera? Por suerte al aire Por suerte no al compañero Que tenías al lado Madre que te parió El gancho Joder al gancho Para venir aquí Y matar a uno De estos dos mamarrachos Encima quería utilizar Esta cobertura Para curar Y eso Me dirijo A la posición indicada He recargado Ahora No voy a tener Toda la gente arriba Que quería tener Pero tú Cúrate Estas cosas Son las que no Me convienen Romerales Llegas aquí Me encanta Maravilloso Muy buen trabajo Muy muy buen trabajo Ahora Hay menos enemigos Pero con bastante vida Pero hay quien Tiene que matar Me fastidia Gastar granadas En matar a unos De vida Pero todo el mundo Se ha quedado uno De vida Y alguien Tiene que matarlos Ya sería mejor Si hubiéramos Tiene otro turno También Para joder A este guardián O algo Imagino que le tiraría Una granada No puedo hacer Mucho más Sin correr Y disparar Pero el turno Que viene Si tenemos Correr Y disparar Ha subido Nivel Romerales Creo Bien por Podemos ocultar A alguien No merece la pena Coño El rayo El rayo Llega Un huevo Y esto Puede desorientar Adelante Tú te vas a quedar aquí Ese asalto Se va a mover Hay un titán Que te está mirando Con ojos golosos ¿Has matado Alguien en este turno? Sí Fantástico Ahí te quedas Si solamente Si solamente hubiéramos Puedo utilizar Al otro Creo que podríamos Haber hecho limpieza Básicamente Creo que hubiera Por este titán Me cae regular Solamente Y penetrar No sé cómo lo ve A través de todo ese fuego Pero sabes Oye No me voy a quejar Vale Tú Sigue avanzando Poco a poco Escóndete Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Puta granada La que casi me lia Ah Tú vienes para acá No contaba con que No No tires eso Ay Siempre hay un tonto Macho Oye ¿A dónde vas? Que casi te libra El compañero Pero yo creo que no Hola No puedes tocarme Y eso sigue explotando Está en un ciclo Infinito de explosiones Vale Nos hemos librado De una bastante gorda Y no sé ni cómo Hazme el favor Dile algo A ese guardián Anda Que tiene Demasiados escudos Bien dicho Buena y misteriosa araña Bueno ¿Quién quiere ser acuchillado hoy? Oh Tenemos Podemos Ignorar el fuego ¿Verdad? Qué oportuno Qué poca puntería A este tío ¿No? Pero Pero ha funcionado Aún así Esta tía está rota ¿Cómo se sube aquí arriba? La subida La subida va a ser complicada Hay que pasar por mucho fuego Esto es gratis Y es el último que queda ¿No? Ni me voy a molestar en dispararle Porque el francoteador También tiene que llegar Vamos a ir abriéndonos Paso Ubicación confirmada Mira lo que podemos hacer Es que esto antes estaba aquí Da igual Da igual Da igual Mueva la estrategia Puedes no tirar granadas al aire No por mucho tiempo Ah Ha resistido Bien Oh mira Ha subido de nivel Vámonos A tomar por culo de aquí Pero la subida es Ah mira Tenemos otra subida alternativa Sin pasar por el fuego Mejor Cadáveres Hay que llevarse cadáveres Este de aquí era un centinela Y ha aterrizado aquí Menudo escopetazo Mr. Kimón Ya estás sano Perfecto Tienes que coger cadáveres Podríamos llevarnos Una serpiente también De recuerdo Por si las moscas Fueran especiales Aunque lo dudo Te ha tocado Por no poder curar a distancia Porque hemos subido de nivel Con un poco de suerte La siguiente vez Si que podrá curar a distancia Me gustaría llevarme La torreta Pero como es una misión De que no me llevo cadáveres Nada Lo demás Nos podemos ir ¿Por qué sigo yendo Para allá Arnante? Oye ¿Tú puedes coger cadáveres? Como pregunta Puede que vengan refuerzos Así que Nos conviene irnos de aquí Cuanto antes Eso sigue explotando El fultón creo que vale Para las torretas Podría comprobarlo Pero es que el problema Es que Mr. Kimon No tiene Este era de los centinelas También si lo era Vale Puedo comprobarlo A ver Pero El problema es que No corre mucho Y no tiene gancho Para poder subirlo O arriba Voy a dejar a Cirilla Haciéndola de guardaespaldas Por si acaso El resto Si que se van a huir Valle He elegido el peor sitio Para subir contigo Pero ya me comprometió Cuando un humano reacciona Porque hay un mod Para que los humanos Se alejen de la batalla De forma activa No me deja cambiar De personaje al que estoy No me deja moverme Con otra gente Y siempre pienso Que han visto Un nuevo grupo de enemigos Pero no es así A ver Cuidado con el fuego Maldita sea Que os gusta mucho El fuego a vosotros Romerales ¿Y si movemos primero Al inocente Que hay que sacar De aquí con vida? Estúpidos humanos Había un sin cara Sin cara Tenemos cadáveres Para aburrir Creo que si había uno Tal vez No sé Valle Tienes siempre Vigilante Cuando tengas Guardia de pelotón Va a ser interesante Tiene buenas ventajas Vámonos yendo Que bastante hemos tenido Ya con lo nuestro Esta misión Que iba a ser Una cosa de un momento Me cago en toro Casi se lía Decidme que no he hecho Lo estúpido Y he movido Vale A Mr. Kimón ¿Crees que puedes Llevarte esto? Oh Sí que puede Sí ¿Qué botiquín es? Si es una extracción Joink Pero no se ha visto El Fulton Así Exageradamente Tú pierdes turnos Que tú corres un huevo Quédate al lado De Mr. Kimón Qué poco corremos Con la serpiente a cuestas No he puesto un mod Pero debería ponerlo Cuando vas cargando Con algo Corres menos Porque no tiene mucho sentido Correrte medio mapa Con un tío a cuestas Total es Poner dificultad Por poner dificultad Porque sí Pero me mola Mr. Kimón Veis viendo Que esta llega Cuando quiere Mira Voy a darme una vuelta Por el mapa Así ¡Wiii! Me voy a donde hemos Spawneado Y aún así Puede que aún llegue Antes que Kimón Vamos a echar una carrera No parece que vengan refuerzos No, déjalo No hace falta A lo mejor cuando extraiga este Vendrán Suelen venir refuerzos Pero esta vez parece que no No refuerzos Mr. Kimón llega Al turno siguiente Seguirá también Venga Vamos Vamos ¡Wiii! Aunque ojalá estuviera viendo Como corre Pero no Ahí está Oh no Casi no llego Me canso de esperar Botón Deja de cambiarme Los iconos Casi me rindo Que ya hubiera sido Lo que faltaba Vámonos Vámonos Todo se va a perder Milhouse Ninguno ha recibido Heridas casi mortales Por su propia mano Y hemos sobrevivido De casualidad Vamos a hacer otra foto A Cirila Porque estoy casi seguro Porque esta vez Lo del Limit Break No ha sido tan efectivo Aquí está Estaba claro Esta ya la has sacado Yo creo O alguien la ha sacado Esa foto Quiero ver como No te pongas el hacha Delante de la cara Que no se te ve Ah, esta es nueva No es De las mejores Pero es nueva Hemos terminado Como muy pronto Como muy pronto Ya, es que no ha venido refuerzos Esta misión ha sido muy rápida Confiamos en su juicio Y superaremos Que sí, que sí Esta misión ha sido muy rápida Porque he descubierto Muy rápido a la gente Y hemos tenido que adaptarnos Al combate Ya que empezamos Sin ocultación Y me gusta mucho Acuchillar a la gente Y por lo tanto Ver a otra gente ¿Da tiempo a dos misiones? Depende Si es a la de la Ah, mira Mira, ya ha aparecido La asesina Ahí estaba Todo este tiempo Haciéndonos fotobombing Cuantas heridas Oh, wow Cuanto ascenso, ¿no? Por fin Aunque no me vale de nada Pero por fin Espera No me vale de nada A lo mejor me vale de algo ¿Quién quiere enlace? Mort y Curisosis Me lo puedo permitir Nooo Eso sí que no me viene bien Tiempo de heridas Enseguida Enseguida subí de niveles Lo primero es lo importante Mr. Kimon 14 días Pero el miedo al fuego Va a ser bastante tiempo Sin participar en las misiones Tenemos que buscar ¿Sabes qué? Voy a poner a Palle Y a Gonzalo De sustitutos de Mr. Kimon Y su compañero Cuando no estén Por ese tiempo Que van a tener que estar Recuperándose Mr. Kimon Mr. Kimon Es que a lo mejor Tenía subida de nivel Cirila sube de nivel Interesanting Oh Es su máximo rango Porque algunas de las clases No tienen rango extra Como las clases Del Long War Segador A ver Segador me gusta Y no me gusta Porque Un momento ¿Es la primera coronel? ¿Ha adelantado a Koenig? Vaya Segador Tiene un problema Que pierdes daño Entonces Eso Pero tiene Maestro del Combate Que era una cosa De los Comand De los Guerrilleros Que después De que cada enemigo Se mueva Hace una resonación Inmediata Esto está cheto De una cantidad De formas Que nos podéis imaginar Tenemos un acuchillamiento Gratis Cada vez que se mueva Alguien Más la tormenta De espada Respectiva Podemos dejar al lado De alguien Y hincharse Ataque torbellino Dos ataques al objetivo Uff Me gustan todas Honestamente Pero yo creo Que la más divertida Puede ser Maestro del Combate Cuando se mueva Alguien Le acuchilla Por la propia tormenta De espadas Y luego Por si sobrevive Le puede ir A por él Otra vez Y Segador Junto a esto Puede estar muy bien Porque pega Dos acuchilladas En lugar de una Entonces Contrastamos un poco El Segador Pero son muchos puntos Que en este mismo momento No me voy a gastar Porque gastaría Todos los puntos comunes Maestro del Combate Y Segador Son la mayor Maestro del Combate Que creo que puede ser Divertidísima Tiene casi todas Las habilidades compradas Que esto es un poco Favoritismo ¿No? También podríamos Comprar esto Y esto no sé Lo que hace Pero también El enemigo De solventados Estuneados Tampoco es tan útil Tener un poco De favoritismo Es posible Pero es la primera Coronel Wow Ha subido los rangos Súper rápido En cuanto consiguió Tormenta de espadas Es que Me encanta hacer el YOLO Fuego cíclico es bueno Tranquilo Bajo presión También Esto no lo uso Oh Reflejos relámpago Interesante Me gustan tantas cosas Tres disparos Pero Tiene Menos puntería Tres disparos Agresivos Siempre Solo gasto Tres puntos En común Ala Y aún están Los 30 puntos Esperándome aquí Por si quisiera Con Cirilla Comprárselo todo Es tentador Es bastante tentador Flashbang No gracias Disparo en cadena Puede Mayores explosiones No hace falta Que me digas Más Mister Set Desde que puedes correr Ambas son buenas Más Un dos más De vida Triturar está muy bien Pero ya titulan Las granadas Y así se quitan más Que las granadas Sean las que hablen Si me estoy guardando Esos 30 puntos Podría haber comprado Ambas Pero Todavía me estoy planteando Liar la parda Curar Esto es lo que pensaba Que tenías Que cura 4 de vida Pero no Solo tenías el que cura Normal Y no tienes Muchos puntos Tuyos Propios Bola de fuego Es bola de fuego Pero vigor Es vigor Este es otro caso Que me gustan Ambas Mister Ser Me encanta Que vaya a ser Con él Y no tenga Vínculo Su vínculo Va a ser Archie Si no recuerdo mal Vigor Es demasiado útil Necesito vigor La bola de fuego Vendrá después Condicionamiento extra Corre y disparar Se reduce en un turno Vale ¿Qué más cosas tenías? Eh Agresión No es malo Más crítico Es más mejor Siempre Formidable Tampoco te creas Que es una tontería Dos puntos De blindaje ablativo Y menos daño Por explosiones Esto es blindaje ablativo Gratis Esto no me hace falta Ya tenemos mucho crítico Porque siempre estoy al lado De la peña Vamos a ponerle un poco más de vida Ya que tenemos puntos suyos ¡Hala! Felicidades Y tú tienes vínculo ¿Con quién? Protocolo médico Que pensaba que ya lo tenía Pero no lo tenía ¿Qué coño es esto? Oh Tienes triturador Hijo mío Vamos a... Te lo voy a poner En cuanto... ¡Uy! Centinela no lo tengo puesto También me gustaría El primer disparo estándar Que hagas hacia un enemigo Que sufra De envenenamiento O sangrado O quemado O ácido O quemadura de ácido No cuesta una acción Este sería muy buen compañero De... Los... De los... Enfermeros Porque pueden causar veneno Gratuitamente Sin embargo Centinela es muy centinela Vale Me sobran 30 puntos No debería caer en la tentación Pero por otra parte Guayba No habéis visto nada No tenéis pruebas Es que eso va a estar Increíble E injustamente cheto Ahora hagamos un vínculo Para celebrarlo Yo declaro El nivel 2 Así que eso Deja de tener Rago negativo Sobre todo Mister Kimón Que le tiene miedo al fuego Y me gusta mucho el fuego Es la niña de papá Oye Es que está rota Es que los samuráis Están chetísimos ¿Qué quieres que le haga? Ah, es verdad Que estábamos investigando A ver qué recompensas nos daban Pues dame recompensas Dame No, no hay ninguna entrega De suministros Es mentira Ah, sí Si estábamos haciendo esto Que no nos ha dado ni tiempo Si es que no hemos hecho nada Con la tonta de la misión Pero reacciona a todas las Ah, es cierto Que hay meses Y eso La resistencia Es una tarea titánica Comandante Pero sus esfuerzos Hasta la fecha Hacen que algunos Se pregunten Si hemos acertado Tenemos Que mejorar Tenemos que mejorar ¿Cómo? Progreso del avatar Uno Activa la resistencia Todo esto Y he matado al cazador ¿Qué más quieres que haga? Si se puede saber Un tonto menos Dos tontos menos Y esta En el paradero desconocido Datos tengo para aburrir Pero ¿Sabes qué? Esto es tontería No va a haber elegidos Dentro de muy poco tiempo Y esto me da igual Si viene un sin cara Le acuchillo No hace falta Que gaste los datos Que tengo que contactar Con muchas zonas Vale Vosotros Empieza a ser insultante A ver si aparece La vuestra elegida Y puedo tener amistad Con vosotros Desgraciaos Y a ver si me dejáis Rescatar al ninja Del hacendado Que os acordáis de ella Sigue capturada Pues nada No hay que cambiar nada Los meses pasan Como si nada El sabotaje me encanta Y ahora El tío este Podrá hacer John Podrá hacer hasta cosas Con eso Da Bien Redoble de tambores A ver que sale Dame Se ha petado Dame cosas Un lanzagranadas Guiado Como el que Supuestamente Deberíamos tener Y una armadura Especial Ligera Cap Oh Capaz De lanzar El gancho Todos Y cada uno De los turnos That is good Casi lo prefiero A sus armas Son dos cosas Muy 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 buenas ¿Qué queréis Datos Datos O torretas Los datos Están inspirados Los alienígenas Sabes que datos Si es que las tortas Me van a desbloquear Esta instalación Me da igual Es más Vosotros investigar Las torretas O sabes que Más datos Cuando bajemos Todo esto Ya hicimos Toda la cámara De sombras Que tenemos que hacer A ver si hacemos Esas misiones Que no sé Por qué tenía El laboratorio Este parado Quiero muchos Datos Que me los voy a gastar Que como Las aleaciones Parece que tenemos Muchos Pero luego se gastan No tenía nada Que investigar Gasté todas Las cosas Que investigar Vosotros Investigar El otro Vais a terminar A la vez Así que Me da igual Oh Pasa una cosa Podría generar Infinitamente Oye Esto lo creamos Sí Porque nunca me acuerdo Podría hacer esto Podría Ah El Arc Blaster Es el nivel 3 De lo de stunear Que nunca utilizo Podría potenciar Podría potenciar Esto Que nunca utilizo Me faltaba Me faltaba algo Que hacer Ahora miraremos Los stats De la armadura Pero es que creo Que me falta algo Por construir Que tenía en la mente Que quería construir Pero no sé qué era Voy a pasar por la lista A ver A ver si me acuerdo Podría hacer la escopeta Recortada de plasma Que no tengo Mira La haré Lo dará a puntar De nivel 2 ¿Por qué no? Estoy Mira las armaduras Estas Luego tengo que ver A ver ¿Qué estadísticas Te dan? Ay No sé si voy a tener Dinero suficiente Las espadas Las espadas Vortex Bueno No Pasa nada Creo que No tengo Nada más Realmente Que quiera O necesite En este momento Pero ese lanzagranada Va a ser interesante Alguna armadurita Resistencia al ácido Y vida En principio No Vamos a meter gente Al bar Y vamos a ver Si terminamos De investigar esto Y creo que a lo mejor Cortaré cuando Vayamos a comenzar La siguiente misión Ha pasado el mes ¿Verdad? Tengo que ir al mercado negro Si nos lo ordena comandante Utilizaremos nuevos medios Para atacar a los ancianos Y su falsa visión Inteligencia del combate Aumentar ingresos Va a ser interesante Es porque seguimos en negativo Recultar segadores Esta gente me cae mal Así que nada Es caza Pensaba que era un caza Dinero Esto no Hombre Hombre Las tácticas de guerrilla Un 20% 200 Menos el 20% Es 160 Esto me podría ahorrar dinero A la larga Porque te voy a comprar Las otras dos mejoras Del pelotón Pues decidido Mamarrachos Perdón No Estos mamarrachos Esto es un científico Puedo mandar a un solo mamarracho Robot Tienes misión Ala Me ahorro mucho dinero Y luego Tengo que ir a por los dineros Porque estoy sin De aumentar los ingresos Que me están jodiendo Y una forma de aumentar los ingresos Es darle a este botón Y esperar 4 horas Gracias Supongo Yuhu Dineros Esperar Estamos en pos Mía Pues si que estaba en Australia Como alguien Igualar tus habilidades Te voy a hacer una cara nueva Ehh Perdón De que estábamos hablando Si tu has visto lo cheta Que está mi samurai Creo que te quedas corto En su lugar Que estaba en Australia Como alguien dijo Pero también en América O sea que lo ocupa Medio mundo Entrenamiento con fuego real Esto no me hacía falta Para nada En Brasil No sé que ventaja tienen Aquí Aquí Que ventaja tienen Mierda No sé a donde le he dado Pero vamos para allá Supongo Ah Aquí he venido Ah Aquí está Agente doble Me interesa En cada misión Hay una probabilidad De que se una A uno de Adven Porque por qué no Sabes Pero Tengo que ir aquí abajo Y si quiero ir Por esta Por esta Instalación Tengo que venir a esta instalación También Pero nos toca descansar Una temporada Por las heridas Y miedo al fuego Que hemos tenido Pero estoy en ingresos Positivos Yuhu Ah si Mercado negro Y luego establecer contacto Aquí para poder ir bajando Aquí Que hay misiones Que necesito hacer También Mercado negro Primero Que estoy haciendo Dame Yo no miro Solo compro Dame Subtrooper No gracias Eh no Esto si Ya nos quedan 520 datos Que es Razonable Lo que si que tengo que buscar Esta vez Sin que se me olvide Que la otra vez Se me olvidó Tengo demasiados cadáveres De ser toide Son Las Lanzas Estas Compra espadas De que estas hablando Ah si Con el dinero Vale No es comprar Es construir Eh Antes de que se me olvide Tengo muchos Celatín También Son las Estas Ya sabéis Que estaba hablando Quería vender Vaya Las bayonetas Las estúpidas bayonetas Que nunca jamás las vendo Y se están acumulando ahí No se cuantas debo tener Tengo también Núcleo cerebro Para aburrir Esto lo puedo vender Se vende Por uno No merece la pena Ni venderlo No vale ni para eso A ver Que no me la salte Porque tienen que estar En alguna parte Por aquí Tengo dos trajes De araña Disponibles Y no se lo he puesto El francotirador Que cojones Hago con mi vida Bayonetas Nueve bayonetas Para el coño Queremos nueve bayonetas Que además se venden A buen precio A tomar Por culo Tengo veinte Bayonetas potenciadas Hemos roto la banca Pues ya está Yo creo que con esto Tenemos para todo el mes De sobra Joder Tenía que haberlas vendido Mucho antes Y esta mierda de primaria No tiene nombre Me inquieta mucho Pero ahí se queda A tomar por saco Los números uno Los números uno Chúpate esa coyote espacial Compra espadas Vamos a gastarnos El dinero de inmediato No Ahora ya no estarán Abajo las espadas ¿Dónde estarán? Eh Pues sí que están Por aquí abajo todavía Vortex 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 Ninjato Instantánea Eso no debería ser así Pero bueno Quiero asegurarme De que estoy comprando La primera en la lista Por si no me parece Que se buguean Mira No era la primera Y no me aparecen En las ranuras Que me tienen que aparecer Porque esto funciona Estupendamente bien a veces Vortex Ninjato Y esta sí que tarda En construirse un día Interesante Podría comprar No ¿Sabes qué? Voy a mejorar El guardián de la sombra Y cosas de estas Que las tengo sin mejorar Y yo no sé cuánto tiempo Estarán ahí Si puedo mejorar también El lanzacosas estas Que utilizan No me acuerdo quién Estaría bien Podría Podría hacer Más armas Gauss Ahora que tenemos Dinero Hay cosas Que comprar Antina te acabo De mejorar 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 lo del pelotón Hostia es caro Ahora podremos Hay un problema Estoy investigando Un descuento Precisamente Que me va a venir bien Para comprar esto Así que Voy a He visto algo Que costaba 500 O lo he flipado No 200 Me voy a esperar A que vuelvan Para comprar lo del pelotón Porque joder Justo que me voy a ahorrar Dinero No quiero gastármelo Tontamente Y luego que me vuelva A faltar dinero otra vez ¿Sabes? Que ahora se ve todo muy bonito Pero luego las vacas flacas Vuelven Vamos mientras tanto Establecer contacto 13 suministros Que gracia Vamos a Establecer contacto Lo del pelotón Esperaros Tranquilidad Tener un poco de paciencia Vendrá pronto Ah, es verdad Estaba así ¡Ay, mira! Un ataque No como el otro ¿Qué ha sido eso? Deja de hacer avatar Hay algo más Que queramos En lo de Campo de pruebas Espero que no Ahora investiga Me llama las torretas Hacen uno más de daño Las armas de los robots Que no utilizo Sí, muy interesante Investiga las torretas Oye, ¿tú por qué te has salido De entrenar? Si se puede saber Lanzada anulación Por supuesto Datos Muy bien Investigar más datos ¿O queréis investigar Lo de los autocannon Si podéis vosotros? Pensé que le di a continuar La investigación Pero se ve que no Aparece 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 Dame, dame, dame Cosas Investigar Mira lo que desbloquea Esto La madre que me parió Tu uso Descifra más datos Sigamos a lo nuestro Espero que no Armaduras Podría hacer armaduras Para la gente Oh Ah, esto es lo de Más bonificaciones Etcétera Coño Esto es romper Coberturas Y hacer daño a los enemigos ¿Por qué no? Podríamos comprar armaduras Esta sí se está muy bien Sí, no Pero eso Me parece mejor Creo que hay que sacar Alguien del bar Sin querer Armaduras ¿Quién quiere armaduras? ¿Qué armaduras necesitamos? A ver Vamos a tener Tenemos Espera Tenemos Un traje ligero Que es el de serpiente Ya Tenemos otro traje ligero Que es el de orión Y tenemos otros dos Trajes ligeros Creo que no nos hacen falta Más trajes ligeros Que eso Armadura de guardián Sin embargo Sí Un par por lo menos Y una más De cada una de estas Se acabó el dinero Es que es tan bonito Porque son tan caras Ya tenemos dinero Para el pelotón ¿Veis que bien? Todo ha salido a pedir De mi house Vaya por Dios No me van a dejar ir a Pero suministros Puede ser bueno Con perdidos Suministros Con perdidos Y arcontes Celatid Biomec Sin cara Son enemigos Bastante normalitos Pero me he gastado Ligeramente más dinero Que pensaba Pero hacen falta armaduras Así que tampoco Me arrepiento mucho Pero el pelotón Es lo siguiente ¿Quién está disponible? Tú El equipo Todavía no estamos listos Para la misión Chachi Tenemos a todo el equipo Z Casi todo el equipo Z Para poder ir A la misión De los suministros Voy a ir a por suministros Me parece a mí Celila va a perder Una cantidad de voluntad Acojonante Pero Todavía estás ¿Cómo estás entrenando Si estás con voluntad baja? Tengo que meterte al bar Más a menudo Me dejan Si estás entrenando Nunca recuperará la voluntad Porque yo creo que no ha subido Ese número No estoy súper seguro Pero Jope Si hace un montón Que no hace nada No se puede estar tan cansado Todo el rato Que ahora tiene Lanzas de anulación Ahora quita hasta vida Es por volver a traer A Cirila Pero Cirila va a descansar Esta vez Entonces El problema es que podría traer A Koenig Y a Bustamante O sea A Adrián Busti Pero entonces Ya Estoy dividiendo otra vez El equipo A Para ir a La misión Pero necesito gente buena Mr. Seth ¿Cómo estás tan arriba Sin compañero todavía? Un segundo Mr. Seth Pensaba que Tu compañero iba a ser Luther Pero es que Perico del de los palotes Te ha robado a Luther Ahí va Qué trama Pensaba que Ok ¿Con quién te puedo poner? ¿Con el Dragunova? ¿Con el templario? ¿Con otro agente Siónico? Es que claro No sé con quién meterte Ya están casi todas las parejas Cogías Y no te llevas bien Con ninguno de ellos Dios Con la psiónica Te llevas fatal Pero con el otro Tampoco muy bien Si la recupera Antes estaba 20 Ah Pues la recupera De todas formas Muy lento No sé a quién traer A esta incursión Pero más recursos Me podría venir bien Ahora que los he malgastado todos En lugar de comprar Las cosas Que tenía que comprar aquí Pero es que me van a dar Descuentos Solo he puesto una operación A hacerse A que sí En lugar de dos Porque para qué hacer dos Pudiendo hacer solo una Es el doble de probable Que se hagan avances En las investigaciones Hombre Ya tengo un puñado De avances Pero honestamente Más avances Va a ser más mejor Porque no tengo Tampoco más cosas Que investigar Hasta que no consigamos Nuevos y deliciosos Cadáveres ¿Quieres ir tú Por ejemplo Ya que te llevas mal Con el otro? Si lo voy a tener Que enviar a él solo Haga lo que haga No, o sea Puedo mandar a estos dos Tíos Que de estos sí que Aunque ya no tengan La desventaja Me sigo sin fiar De ellos Ok, no sé A quién puedo enviar Contra perdidos Al pistolero Sería muy bueno Llevarle Aumentar suministros Sin prisa En el mes Acaba de empezar Hay tiempo Para aumentar Esos suministros Comandante Debes saber Que detectamos Actividades De los perdidos En esta zona Ya lo sé Ya he Sé leer Estas cosas Tú investiga No te quieras Sobrepasar De tus Deberes Normales Que tienes ya Bastante con lo tuyo No me pierdas el tiempo Si envío A Koenig Y a Busty A lo mejor Me da tiempo A que este Se recupere Del pánico Al fuego Pero solamente Entra en pánico Él Pero no me viene bien Que entre en pánico Aún así Que me puede Atacar a mí Con el arma Super cheta Que tiene Voy a hacerlo Vamos a traer A quien podamos Aunque rompa Las parejas Me hubiera Me hubiera venido Muy bien Que pudieras venir Pero no va a ser El caso Granadero Te voy a dejar El hueco ahí Guardado Pero no sé Si traerte Porque no vas A tirar granadas Lobo aureo Con pacho No era Tío Quien quería Coger Espera No Puede que no traiga A Mr. Seth No lo voy a traer Me parece a mí Aquí estás Pacho Cojones Seguramente salga La asesina Es verdad No la hemos visto Aún Tenemos que saludarla Formalmente Con Perico El de los palotes Tenemos una armadura Nueva que ver Y un lanzagranadas Nuevo que ver Y justo no voy a traer Granaderos Joder A esta misión Pues estrenamos La armadura El próximo día Y el arma También ¿Quién más Quiere venir? ¿Podemos hacer Pelea de francotiradores? Me quedan Tres sitios ¿Cómo es que me quedan Tres sitios? Aquí no he enviado Sin pareja A varias personas Pelea de francotiradores Venga A ver Quien se gana El puesto Como francoteador Number one Del universo Gonzalo Tú ya heredaste La Doom Ninjato Pues mira que bien Porque no te la Se podía cambiar Esta katana A una mejor Pero no la desarrollé Y cuesta muy caras He perdido el dinero Casi antes de terminar La frase De que el dinero Lo íbamos a perder Es que Es que el único Que rellenaría Este hueco Sería Mister Set Otra vez A Jonathan Rubio Para explorar Pero ya tenemos Pero ya tenemos Ninja Para explorar Un poco más De ninja No estaría mal Además también Tiene el rifle De francotirador Ahora espero Que no evite Disparos en guardia O algo La elegida ¿Con quién Eres compañero? Con Jesús Que vino La anterior misión Y ahora puede curar Desde lejos Que es una cosa Que deberían tener Mucho antes En la rama Pero bueno En mi opinión Porque dicen Que quite a la araña Pero es que la araña Tiene La araña quita Un puto huevo Este arma Quita una barbaridad Y tiene lo de apuntar Con 100% De posibilidades Es muy buena habilidad No Creo que voy a hacer El plan Medio inicial Que hemos tenido Vamos a poner Otra en rubio Para explorar También un poquitín Por si acaso El ninja nos falla Y ya está ¿Sabes? Aunque a lo mejor A Koenig le podría Poner la armadura De Orión Ah, por cierto Estadística 7, 2, 25 y 2 Contra 6, 2 y 25 De un traje de espectro Normal Y la armadura De... Es que lo del Gancho gratis Es una locura ¿Y si se lo pongo Un francotirador? Por lo del gancho gratuito Por lo del gancho gratuito Da esquivar también Pero creo que da más esquivar Eh... A ver Dejadme mirar El traje de... De serpiente 7, 2, 40 Contra 7, 2, 25 Pero 2 de blindaje Da movilidad La misma salud Es como el traje De la serpiente Pero un poco cambiado Que te da blindaje Koenig Se puede beneficiar Bastante de eso Se lo podría dar ya Se lo doy ya ¿A quién le ponemos El traje de Orión? Se lo podríamos poner A la otra ninja O sea A Conchi A Koenig O a un francotirador Pero el francotirador Del blindaje No se beneficia No realmente Pero sí que hay que Ponerles gancho A los francotiradores Para llegar a los puntos Elevados rápido Sin gastar movimiento A Conchi Koenig Koenig Spiderman Mola Koenig ¿El traje de espectro Me da blindaje? No Es un poco bizarra Pero vale Ala Es un poco fea En rosa Si fuera un negro Un color oscuro Molaría más Ok Pues ya estás Equipado De la hostia Vamos Y además A un francotirador Le puedo dar Y va a ser a ti Porque estás Sin armadura Y ya está feo Un traje de espectro Se queda raro No Quiero decir El rosa Con esta armadura En particular Sobre todo Por las líneas rojas Un rojo O un negro Quedaría mejor Por el color Que de hecho La que sale Aquí es negra Pues ¿Qué más? Vestimenta Necesitas Oye ¿Tu hielo Será hielo O será fuego Esta vez? Ya veremos Cañón de rayo Necesito un cuchillo Más Para ella Que solo tengo El estándar En lugar Del mejorado Gremlin Mar 2 Armadura de placas Estoy creándote Una mejor Eventualmente Ah Necesito un amplificador Si avanzado Luego Eso es lo que Estaba buscando Yo creo que antes Tenemos el lanzador Blackstack Que no te lo pienso quitar Bueno Si Espérate Zombies Hay zombies En esta partida ¿Dónde está? Ah Joder Que ciego estoy Aunque de vez en cuando Alertar a la horda Tampoco es tan mala idea Sobre todo Si pueden pegarle Collejas A la asesina Y de verdad No sé Que ha pasado Pensaba que teníamos Más Celatis No sé dónde se han metido Pero esa pistola Esa pistola Será buena para los zombies Vale Puntería ¿Quieres puntería? Claro que quieres puntería No tengo puntería Pues te aguantas Cuando tenga puntería Te la pondré Pero como no tengo ¿Tengo qué? ¿No es SCP? ¿No es SCP? ¿No es SCP? Tengo esquivar Pirateo Pero no tengo Puntería Pero lo apuntar mejorado ¿Se llevó a construir? Pues sí Fíjate Ahora solo tengo uno Pero bueno Tú puedes volar No te hace falta No sé en qué mejor Lo apuntar mejorado A lo mejor haces más crítico Vale Ponte unas placas Mister Kimono Ha vuelto a soltar Su escudo mental Que poco le gusta Llevarlo Pero me lo quedaré Reservado Te puedo poner Guardián de las sombras Si cuela Te puedo volver a hacer invisible Ala Ya está Ya tengo tercer objeto Para ti No tengo ningún Cuchillo mejor Bueno Te puedo poner cualquier puñete La cosa Estos son chetos Te aguantas Munición Alguien Te puedo ponerlo a ti Esto hace que se Aturda a la gente Y creo que le baja El pirateo Si Pues ya está Luego tengo que comprobar Las armaduras Ponte placas cerámicas Ponte Una de fuego También Yo que sé Bueno Esto es la nueva De granada Mejor No tengo ninguna Granada de humo Ni nada por el estilo Se la he debido poner A alguien Y no sé a quién Te puedo poner El full tone Pero luego me voy a tener Que acordar De quitárselo Para volver a poner A mister kimón Que es un poco Lo suyo Es un poco La cosa suya Necesito algo Más de utilidad Hombre Te puedo poner Otro guardián De las sombras Que no sé Por qué me han dado Dos Es que importa Más molotov Mira que demonios Ataque por Satélite Para llamar La atención De los zombies Pero a lo A lo grande Y eso es Todo Eso es Todo Amigos Salvo que tenga Algún fusil Mejor Para ponerte Tengo uno De mercenario Ya está Decidido Mira lo que bonito Que es Hostia Pijo Tenemos alguna mira De francotirador No está mal Tiene tres punteros Láser A falta de uno Rollo Predator Ahora Tú no dispararás Mucho Necesito ponerte El silenciador Eso sí ¿Qué es este? No noto el cambio Ah sí Se extiende un puño Pero el resto de mejoras No te hacen realmente falta Te voy a poner autocargador Por los zombies Pero ya Uno básico Te vale Mira que mostrenco De arma Pues ya está Eso es Todo Eso es Todo Eso es Todo Amigos ¿Alguien más Necesita SCP? No El único Palle Pero no se lo puede poner Porque quiero guardarle Uno de puntería Por supuesto Pues nada Armaduras Todo el mundo tiene La tuya es de Depredador Solamente Con eso te vale Tampoco tengo Mucha más alternativa La tuya también Lo mismo En el caso Ponte un autocargador Aunque sea básico Por los zombies Y tú también Vámonos Pero voy a cortar aquí Ya digo Hoy no quería extender Mucho Tengo cosas que hacer Esta noche Mañana más Pero vamos a guardar En el primer turno Y a ver si viene La asesina Aunque estoy casi seguro De que va a venir De hecho Podemos hacer spoiler A ver Con qué ventajas Viene la asesina Para el próximo día Porque con que Actuemos un turno Y se nos vea La asesina Debería venir Demasiados spoiler En las misiones Que terminamos De esta forma Pero Spoilear Eso es bueno Ahora Me he jodido Toda la estructura Del pelotón principal Para la misión Importante Así que Vamos a tener que esperar Un poquito Antes de hacerla Espero mañana Poder hacerla Pero a ver Cómo ha salido La asesina Y a ver La armadura La armadura Lo de Tener el gancho Todos los turnos Es una rotura También Importante Es una cantidad De movilidad Muy gorda Los tiempos De la carga Serán largos Pero mira La música Como va Joder Esto ya es pasarse ¿No? ¿Cuántos zombies Estará cargando? 10 millones Son en más Los que voy a llamar Yo con las explosiones Múltiples ¿Qué haré? Sin lugar a dudas La música está volviendo a empezar Porque el tiempo de carga Está durando más De lo normal No sé por qué Mientras no se pete Me da igual Ahora Una fuente fiable Pues parece un mapa normal Suministros más zombies Es una mala idea Siempre Porque los suministros Hay Los zombies que explotan Pueden cargarse las cajas Tampoco tenemos por qué Llevarnos muchas Pero si conseguimos Algo de dinero De esta misión Me vendrá Fantástico Las fuerzas de Adven Están sacando por aire Varias cajas De suministros De esta zona Y tenemos la oportunidad De hacernos con unas cuantas Porque me muestran Esa en particular Bueno pues Vamos a golimear Voy a guardar aquí La partida 96 Ya pronto me acercaré Al 100 Y cuando empiezo En partida Guardo siempre En partida Aparte Por si acaso Se lía algo Lo dejamos aquí Pero Hagamos un turno De spoiler Atravesemos una ventana Como los locos Para que se me oiga Pues no Pero eso espero Que no lo esté ¿Dónde está Esa estúpida Asesina? Konig Haz locuras Dedicación Para correr más Atravesar también Por si acaso Ale Hay una caja ahí No Pues allí que voy Hola Vengo a que me hagáis Spoiler Uff Celatids Y Bichos de los que vuelan Y todo eso Y todo eso de ahí A lo mejor he visto Más cosas de las que debería Hola chamán Pocos zombies Espero haber visto Bastantes más zombies Creo que hay unos Cuantos Ni me entero Por dónde han salido Así que Tampoco Hacemos spoiler Para mañana Además para mañana Ya no me acuerdo Hola Debería estar Está dentro del rango Pero No funciona Si yo creo A ver si sale la asesina O no A lo mejor no debería Desvelar a toda mi gente Pero Por otra parte Cuacuucocococococococococococ Si yo lo que quería Podría haberle dado Terminar el turno Pero mola más Moverlos a lo loco Quiero ver si sale la asesina O no Ahora Creo que antes actúan Los enemigos Antes de que ya Aparezca Así que Vamos a cobrar No Sí que ella aparece primero. ¡Qué ventajas tienes! ¡Qué ventajas tienes! Y dame cosas nuevas. ¡Qué tantas mulchetas! Segadores, esto era evidente. Eran los que faltaban, pero impaciente. Esto me viene muy bien. ¿Le podemos hacer lo de matarla en guardia? Como hicimos con la serpiente. Ojalá. Vigilante. Puede ponerse en guardia de mesoturno. ¡Tontería! Puede aducir... Puede... Puede sacar setoides adductores. Eso no me viene bien. Es inmune al daño psionico y puede cubrirse de nuevo tras ser atacado. ¡Esto es malo para ella! Porque tiene las típicas ventajas que tiene un dominador. O un ruler o lo que sea. O una serpiente. En otras palabras, puedo dejar a la gente en guardia. Puedo acercarme con Cirila. Acuchillarla. Reacciona. Se mueve. Recibe el acuchillamiento de después. Y el resto de gente la acribilla. Vale, ya tenemos plan contra esta tía. Pensar que es una serpiente y repetir la hazaña. Recibe más de los disparos en guardia. ¿A quién se le ocurre? Si usualmente es inmune a los disparos en guardia. Por eso, esta elegida no es pa' tanto siempre que no sea la de la historia. La de la historia es chunga. Porque ignora los disparos en guardia. Esta le afectan más a los disparos en guardia. ¡Qué locura! Se puede cambiar de cobertura. ¿Qué más da? Mejor. Más guardias va a activar. Pero bueno, eso será el spoiler. Esta asesina no es muy difícil. Para nada. Así que morirá mucho y bien. Y muy acuchillada que antes no lo pudimos hacer. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.